Bueno, vos imaginate cómo puede estar una familia, entiendes, está muy destruido todo. Lo único que te puedo decir es que no, que no es cierto, por lo menos hasta que yo sepa, está detenido. Ayer fui a retirar la evidencia que me robó una garrafa moladora de estornilladores, cosas de pesca que no eran ni la pena ni para matar a una persona así tan cruelmente. Además hoy vengo por justicia porque no quedo esto, que quede impune. Hugo, ¿qué les dijo el abogado con respecto a la audiencia de hoy? Y todavía no me dijo nada, me dijo que tenemos que esperar nada más y nada más.